Múltiples actividades tendremos en Tucumán para las fiestas patronales de la Virgen de la Merced. El domingo vamos a tener la misa como suele ser a las 20 horas y después de la misa, como ya lo dijo el arzobispo, vamos a tener la misa de los jóvenes. Luego vamos a tener como siempre a las 0 horas la salida de la imagen de la Virgen histórica de la Merced hacia el atrio de la Basílica y el saludo tradicional de los gauchos. Luego, al otro día, ya el día 24, a las 6 de la mañana, tenemos la primera misa, también con presencia de los misachicos. Y así vamos a tener misa a las 7 de la mañana, a las 8, a las 9 y la misa de las 11, que es precedida por el capellán del ejército. Luego de la misa de 11 va a ser trasladada la imagen hacia el Colegio de las Hermanas Esclavas para que después a las 17 tengamos el acto cívico-militar. Y como ya dijo el arzobispo, la procesión. Y la misa a las 19, presidida por el Cardenal Villalba, en donde va a ser la imposición del palio arzobispal. No nos olvidemos nunca el lema de este año, con María caminemos juntos por la vida. ¡Gracias! ¡Gracias!